Yeah, esto es Transformación Musical 2 El enemigo tiembla cuando saco mi libreta Yeah, Ronnie Rap, Jeremy, Jefferson Ponce, Elias Peña Yeah, mi libreta, mi libreta No estamos en la cima, tampoco tengo el poder Pero con mi talento sé que voy a proceder Tengo alta la autoestima y tú no te imaginas Que aquí siempre sobresale el que tú marginas Empezamos desde abajo, directo a proseguir Voy buscando el atajo sin nada que fingir Difícil lo que he pasado, poco lo que he logrado Mi visión está al frente, olvidando el pasado En medio de lucha las derrotas fueron muchas Chamaquito muy humilde lo que aquí escuchan No somos maleantes, mucho menos traficantes Solo queremos llevar el salvador hacia adelante Y demostrarles que nadie logro pararme Cuando toco el apicero no sé cómo controlarme Me cerraron puertas pero no me rendí Me dirijo de esta forma con Ronnie y JP Traigo mi libreta disponible pa' llenar Vamos a ganar, vamos a llegar Hasta el final y sin parar No importa lo que digan, no regreso para atrás No hagas caso omiso al que yo represento Porque el que represento fue el que me dio el talento El único que brinda gozo, paz y sustento Él es mi protección en momentos de tormento El único que hace que le trago en estriba Mensaje positivo con lírica agresiva En contra del trap de influencia nociva Quiero ver a los cristianos con las manos arriba Lleno de lírica buena toda mi libreta Con la frente en alto y no usando careta Hablamos de él sin temor a fallecer No tenemos miedo que vaya a suceder Voy llenando la libreta nadie me para Mi letra en la medralleta no se compara La música en mi escudo no me separa Lo que tengo está pesado, se me prepara Voy llenando la libreta nadie me para Mi letra en la medralleta no se compara La música en mi escudo no me separa Lo que tengo está pesado, se me prepara Traigo mi libreta disponible pa' llenar Vamos a ganar, vamos a llegar Hasta el final y sin parar No importa lo que digan, no regreso para atrás Traigo mi libreta disponible pa' llenar Vamos a ganar, vamos a llegar Hasta el final y sin parar No importa lo que digan, no regreso para atrás La mesa es mucha y los obreros pocos Y no me importa que me llamen loco Locos los de afuera, los que cantan por audiencia Yo he sido llamado a marcar la diferencia Y estoy aquí y empiezo en el proceso Eso, siempre me levanto a pesar de los tropiezos A pesar de lo que pasa, pasará y lo que pasó Yo le doy algo de mí al que antes todo me lo dio Y estoy seguro con cada paso que doy Hoy, yo soy lo que Dios dice que soy Hoy, con mi lápiz, mi libreta, mucha táctica No tengo el talento y voy a ponerlo en práctica Y que ellos sigan con su trá, trá Mientras canto de su palabra, brá Es que aunque traten, nadie puede darlo en sabe Me presento mucho gusto, me dicen Ronnie Rapp Iniciando el año Con mi derecho Elis Peña produciéndome Una pequeña parte De mi libreta Llena de líricas Este es el Jeremy Desde el Salvador Ronnie Rapp Jefferson Ponce Y la tropa completa Mostrando mi talento Eduardo El pirata Moly Y esto es Transformación Musical 2 Don't pray, don't pray, don't pray Don't even pray Un secreto Es que Simply Con тел Andres Y en43 En4